Pues nada, muchas gracias Erika por la introducción. Antes de nada, antes de comenzar el Virtual Coffee, agradecer a PlayConcept por la oportunidad de este tipo de sesiones. Creo que tanto el equipo de IA como el resto de equipos de Play nos parece una idea bastante buena. Y que nada, hoy les vengo a contar un tema que está bastante de moda y que está emergiendo desde hace ya bastante tiempo y que desde el equipo de IA de PlayConcept pensamos que es un campo que cada vez va a ser más visible e importante y que al mismo tiempo va a tener que hacerse uso bastante de manera muy frecuente en proyectos de Deep Learning. Especialmente hoy les vengo a contar, antes de entrar en detalle con lo de la charla, dos tecnologías, especialmente Tensorflow y TensorRT, que es una librería desarrollada por NVIDIA. Y principalmente antes de meterme de lleno en la charla, lo que me gustaría que os llevéis hoy con este Virtual Coffee es explicar qué mecanismos se están utilizando para nosotros, tanto desarrolladores como también data scientists que están desarrollando este tipo de modelos de Deep Learning, hacer que estas inferencias o estos procesos de predicción o clasificación de estos modelos de Deep Learning sean lo más óptimos y lo más rápidos posible o para que se puedan desencadenar distintos tipos de hardware o entorno. Entonces, para antes, antes de empezar voy a introducir. Mi nombre es Alexander González y como podéis ver allí, simplemente pues trabajo en Playing Concept como desarrollador especialmente en el campo de Inteligencia Artificial. Y nada, principalmente mis vocaciones en este campo son el tratamiento y desarrollo de procesos o de proyectos relacionados lo más frecuente con imágenes o vídeos. Y aparte, que es lo que más me llama la atención en este campo de la Internet Artificial. Y que nada, introducirme por esta parte, cualquier cosa que les surja durante esta charla o que no doy tiempo a resolver, pues estaré encantado de resolver las dudas. Y ahí tenéis también el Twitter o la cuenta de mi Twitter, por si queréis comentar algo o cualquier cosa, pues yo estoy ahí disponible. Así que vamos a empezar con la sesión, con el Virtual Coffee y nada. Principalmente para no agobiar tampoco en cuanto a contenido, he querido resumir un poco todo este campo que yo creo que es súper amplio, está creciendo muchísimo, como comenté ahora hace nada. Y para resumir un poco de por qué surge todo esto y de qué viene toda esta parte de optimización, pues lo he desglosado en diferentes preguntas. Como por ejemplo, la primera, yo creo que todos os preguntaréis de por qué optimizando los modelos, por qué tenemos que optimizar o por qué nos viene ahora la tendencia de acelerar este tipo de procesos, que supuestamente van rápidos ya de por sí. Entonces también mucha gente pregunta eso, de qué me sirve cuantizar o de qué me sirve la misma manera optimizar los modelos, porque hay mucha gente que diga, pues a lo mejor me sirve o no me sirve de nada. Entonces también es un punto a tratar hoy. Igualmente beneficios es súper importante. Si yo no te explico, no explico los beneficios, por mucho que, por muy chulo que sea, pues casi nadie lo va a utilizar o por no decir que ni se te viene a la cabeza utilizar este tipo de tecnología. Entonces, una vez que hayamos resuelto este tipo de preguntas, vamos a introducir también los tipos que hay, qué tipo de optimizaciones son los más comunes hoy en día. Entrar un poquito en detalle, un poquito sumergiéndonos en cada uno, explicar muy a alto nivel qué trata, de qué trata este tipo de optimizaciones y qué resultados nos ofrecen. Y luego, pues claro, la pregunta del millón que, vale, qué librerías hay actualmente para yo poner en marcha este tipo de optimizaciones. Y cuando ya termine esa parte, pues ya venimos, pues toda la parte de, vamos a ver una serie de demostraciones y ya pues ya se cerraría la parte de la sesión. Entonces, vamos a la primera pregunta del por qué surge todo esto de la cuantización y la optimización. Y para explicar este tipo de preguntas, es la que me hice yo al principio, de por qué surgió todo este tipo de optimización o por qué he empezado yo a ver que la gente o las grandes empresas tecnológicas como Microsoft, Google, Amazon, han intentado, pues, mejorar el rendimiento de nuestros modelos de predicción. Entonces, para explicarlo, vamos a tratar dos puntos. ¿Por qué? ¿Por qué surgió todo esto? Y también la necesidad que hay hoy en día de velocidad y eficiencia. El por qué, yo lo que he visto más y también hemos comentado dentro del equipo de Plain Concept, es principalmente la tendencia que hemos tenido hoy en día a los famosos dispositivos IoT o escenarios de IoT. Yo creo que todo el mundo sabe que son bastante buenos, nos permite una comunicación directa o casi inmediata entre una central o cualquier tipo de sensor que tengamos en cualquier entorno. Y eso está guay, eso está bastante bien, pero tiene sus pros y sus contras. Lo que han visto las empresas tecnológicas es eso de nos ofrecer los dispositivos IoT, esa versatilidad y esa fácil integración con entornos industriales o entornos de negocio, pero también tienen o estamos en el momento de que tenemos también esos dispositivos, están creciendo y hay poca memoria, potencia de cómputo todavía se está incrementando. Y esto lleva a que tengamos que introducir un poco más este tipo de eficiencia, de acelerar todo este tipo de predicciones. Entonces, uno, entre muchos requisitos que se están pidiendo hoy en día en el mundo de IoT o empresas y clientes que nos están pidiendo este tipo de desarrollo, entre muchos requisitos nos dicen que tengamos una precisión alta y que sean tiempo real, porque no nos vale nada que nos digan que ha detectado una persona o cualquier mecanismo que está funcionando o no, que nos lo den dos segundos, tres segundos o cinco segundos. La idea es que tenemos que optimizar nuestros modelos para que se haga uso bien del hardware, en este caso dispositivos IoT, y aparte que el proceso de inferencia sea el más óptimo y el más rápido para ofrecerle a nuestros clientes. Entonces, luego viene el otro apartado de, vale, ya sabemos por qué surge, entre otras muchas, el IoT, pero aparte la velocidad y la eficiencia. ¿Por qué nos viene ahora? Ya de por sí los modelos son rápidos, ¿por qué nos viene ahora esto de mejorar aún más los modelos? Pues simplemente estamos llegando a lo que se dice siempre en la era de tecnología, siempre tenemos una fase de investigación y desarrollo e inventar tecnologías, pero luego tenemos una fase de mejorar esa tecnología y hacerla eficiente. Durante mucho tiempo, lo que se ha comentado en varios artículos y de estos grandes tecnológicos, es que durante mucho tiempo hemos hecho muchísimos desarrollos incrementando toda la potencia de la inteligencia artificial, pero nunca nos hemos puesto a plantear, nunca nos hemos puesto a pensar en eso, de cuán de precisos y rápidos pueden ser nuestros cálculos, y si podemos hacerlos más rápidos, ¿por qué no podemos? ¿Por qué no ir a ello y desarrollar nuevas técnicas? Entonces, se ha visto eso de, si podemos hacerlo mucho más rápido, vamos a ello y vamos a investigar. Y se ha podido ver que las redes neuronales, todo el mundo sabe que calculan y tienen una precisión muy alta, que se llama punto flotante, unas precisiones muy altas de cálculo, y lo que se ha visto es que se puede también hacer que esas redes neuronales funcionen con una menor precisión, es decir, de 32 bits pasarlos a 8 bits. ¿Esto qué quiere decir? Hablando más en términos generales, los números nosotros los podemos cuantificar, ese es el concepto clave aquí, podemos discretizarlos, entonces en algún momento podemos representar esos números enteros, al igual que los números de coma flotante. Entonces, ahí lo que hacemos es reducir toda la complejidad que tienen nuestras redes neuronales, aún haciéndolas así al mismo tiempo, reduciendo esa precisión, haciéndolas más rápidas. Entonces, claro, la pregunta que nos viene a todos ahora es, vale, ¿y de qué me sirve optimizar mi modelo? ¿Me conlleva mucho tiempo? ¿Me sirve hacer todo este tipo de cálculos o de complejidades y tal? Bueno, la idea aquí es que hay que ser realistas, todo cambio exige un trabajo y exige una complejidad que no te la puede quitar nadie. Pero sin embargo, pues yo lo voy a explicar aquí brevemente, antes de entrar en detalle en algoritmos y tal, que hay dos razones que por lo menos a mí y al equipo nos han hecho pensar que vale la pena optimizar en algunos casos. En primer lugar, la precisión en 8 bits es mucho más rápida que la precisión en FLOAT 32, en este caso puntos flotantes 32. Y muchos de ustedes pensaréis, vale, pero hoy en día, nuestras máquinas, nuestras CPUs o GPUs modernas, pues las operaciones de puntos flotantes, vamos, las calculan súper rápido y casi siempre, pues, no son lentas. Pero en términos generales, en términos científicos y matemáticos, puntos flotantes, pues, más complejos. Y si pasamos a 8 bits, pues, el performance va a ser mucho mayor. Entonces, ¿de qué nos sirve? Pues, la reducción va a ser, por ejemplo, muchos artículos dicen que va a ser el 4. Cuatro veces vamos a reducir la capacidad o el cálculo en memoria de inmediato. En nuestra red neuronal no va a ocupar tanto espacio como está ocupando hasta hace poco, si optimizamos. Y va a ser los modelos muchísimo más livianos de lo que hay hoy en día. Entonces, los beneficios. Los beneficios, principalmente, el tamaño de almacenamiento va a ser mucho más pequeño. Vamos a reducir toda la complejidad de este tipo de modelos. Por ejemplo, esto, uno de los beneficios es eso, de, vale, el tamaño más pequeño, entonces me permitiría también desplegar en dispositivos móviles o en dispositivos IoT, que es, en realidad, el target de este tipo de procesos de optimización. Llevarlos a dispositivos que tengan una capacidad de cómputo y de velocidad pues mucho menor que a lo mejor un clúster con dos GPUs y con una CPU de no sé cuántos cores. Entonces, la tendencia es esa. Llevar estos modelos que tienen un cálculo muy, muy, pero muy, muy alto, optimizarlos y que se pueda ejecutar en dispositivos con menos poder de cómputo. El tamaño de descarga es mucho más pequeño. Esto no va a poder transferir esos modelos de manera muy, muy rápida a diferentes dispositivos IoT o a dispositivos móviles pues haciendo una pequeña release o lo que sea en un pipeline de despliegue y entonces como ocupan poco lo que es el paso del despliegue en dispositivos locales como puede ser una Raspberry o otros tipos de aceleradores que comentaré luego, se hace de casi manera inmediata porque se reduce muchísimo lo que es el tamaño. Menos uso de memoria, esto es muy importante. Aparte de que son más pequeños, nuestros recursos van a ser menos prioritarios. Al final, la red neuronal va a utilizar menos, por ejemplo, RAM o menos almacenamiento en caché, de cálculos, etc. Entonces, pues el abuso de memoria es muy, muy, muy importante en este aspecto. Reducción de latencia. La latencia en este caso es la velocidad en la que vamos a transmitir o hacer la inferencia, es decir, la cantidad de cómputo requerida para ejecutar la inferencia que usa el modelo. Entonces, si lo optimizamos va a ser una latencia más baja, es decir, que vamos a tener un impacto de consumo también de energía. La latencia nos va a resolver un montón de dudas en el aspecto también de tiempo real. Y por último, compatibilidad con aceleradores. La compatibilidad con aceleradores lo que tiene que ver aquí es que, vale, optimizamos, pero aparte ya hay hardware específico para realizar este cálculo optimizado. Entonces, aún más podemos, imagínense, un modelo que tiene un 85%, si lo cuantizamos, hacemos este tipo de optimización y aparte lo integramos con un dispositivo con que se declare como acelerador, que lo comentaré luego, podemos hasta aumentar en un porcentaje muy pequeño, pero algo podemos aumentar también la velocidad y el porcentaje de acierto en algunos casos. Entonces, pues, los beneficios, yo creo que hasta aquí los tenemos bastante claros. Y ahora entramos, pues, en el siguiente punto de, vale, ya sé por qué se genera, sé por qué me beneficia, los beneficios que obtengo al hacer este tipo de optimizaciones, pero claro, ahora en cuanto a desarrollo, ¿qué tipo de optimizaciones tenemos? Entonces, aquí, de forma muy, muy genérica, nos basamos en una técnica de pruning y una técnica de cuantización. La técnica de pruning, lo que hace, o lo que se llama también recorte o poda, lo que hace es una, no es tal una optimización para nosotros también llevar a estos dispositivos, a los dispositivos IoT y móviles, pero también nos hace una compresión del modelo con una pérdida mínima de precisión. ¿Por qué se llama pruning? Pues, lo que se llama pruning, efectivamente, porque nosotros lo que hacemos, o lo que hace esta técnica es, va a recortar de manera gradual las magnitudes o los pesos que vayan pasando en capas que nosotros hayamos definido, que se vayan a reducir. ¿Esto qué es lo que hace? Lo que hace es simplemente eliminar valores innecesarios en tensores dentro de nuestra red neuronal y nosotros establecemos también cómo o cada cuánto va decreciendo o vamos recortando este tipo de cálculos o los pesos que nos va generando la red neuronal. Entonces, me diréis, ¿por qué es útil hacer una poda de los cálculos que está haciendo nuestra red? Pues, simplemente porque también en los cálculos que hace nuestra red hay tensores que lo que se llaman los spurs, los dispersos, y que podemos evitarlos o son susceptibles a que nosotros podamos comprimirlos. Esto lo que nos hace ver es que podemos llevarlos a una compresión más mínima de decir, mira, pues son despreciables. Al final, si tenemos un tensor, unos valores numéricos que no nos hacen falta en el cálculo, pues podemos despreciarlos y eso es menos coste y aparte estamos aprovechando y haciéndolo más rápido lo que es la red neuronal. Entonces, entrando un poquitito en detalle en lo que es el pruning, puse ahí una foto de cómo se vería en código, pero simplemente lo que se hace aquí, esto es un ejemplo de utilizar un TensorFlow 2.0 en la API y esto es un ejemplo de una pequeña red neuronal. Y lo que hacemos es, vale, la típica declaración de nuestra red neuronal, pero nosotros somos capaces de hacer esta poda o este recorte especificando diferentes parámetros, como por ejemplo el sparsity que queremos hacer, cada cuánto, en este caso vamos a ir incrementando un 0.50, un 0.90, como podéis ver en la declaración de los parámetros, la inyectamos en cada capa o en las capas que nosotros veamos que son más importantes que queramos recortar en peso o en complejidad y le ponemos también la frecuencia porque no nos interesa tampoco recortar todo porque al final el razonamiento detrás de esto es que queremos entrenar el modelo pero que algunas épocas alcancen una cierta precisión y esto ayuda a converger a la red. Entonces, lo que se hace aquí simplemente es decirle que al step 2000, en este caso en un modelo, el MNISP, el step sería a partir de 2000 épocas, del step 2000, vamos a ir de 100 en 100 haciendo este tipo de operaciones. En forma muy, muy genérica se hace esto, se puede llegar a muchísimos más detalles y una de las funciones principales pues es reducir lo que es la magnitud de los pesos de cada capa. Entonces, ya hemos terminado la parte de pruning, que yo creo que el concepto está bastante claro, pero yo creo que el más difícil de entender es que es la cuantización, yo creo que todo el mundo, a mí también me pasó la primera vez, de decir, buf, este nombre no me cuadra mucho a mí, de cuantización, ¿qué es eso? Pues la cuantización simplemente, en una frase, trata de reducir la precisión de los números utilizados a lo largo de la red, que por defecto son números, como comenté antes, en coma flotante y esto nos da como resultado, cuando hacemos proceso de cuantización, resultados de un modelo más pequeño y cálculos más rápidos porque lo hemos pasado o lo hemos discretizado. Y ustedes me diréis, vale, yo reduzco la complejidad, pero ¿por qué funciona todo esto? Pues, por dos razones, principalmente se sabe ya de por sí que las redes neuronales son bastante robustas y que son bastante tolerantes al ruido, si nosotros quitamos ruido en este aspecto, precisión, todavía pueden seguir aguantando, pueden darte todavía unos resultados razonables. Por eso los científicos o los researches de diferentes empresas tecnológicas han apostado por esto y han hecho de que, por reducirle un poco la precisión, no nos va a causar tampoco un dolor de cabeza, nos vale reducir la precisión, como siempre se ha dicho, pero va a seguir siendo también el mismo rendimiento y aún más rápido. Entonces, como podemos ver ahí en la slide, un ejemplo que es el más típico son pruebas de histograma que se hacen cuando se hace una reducción, una cuantización. En la imagen que está a la izquierda es un subgráfico que lo que hace es tal cual los pesos de una red neuronal, en este caso AlexNet, que es la más típica para explicar esto y que se puede utilizar cualquier otro ejemplo, pero aquí vemos todos los pesos a lo largo de la red y luego a la derecha, el subgráfico a la derecha muestra una de esas cuantizaciones utilizando, lo hemos pasado a cuatro bits, es decir, que hemos obtenido 16 valores discretos. ¿Esto qué quiere decir? que hemos pasado a disminuir la complejidad de nuestra red o disminuir también todo lo que surge a lo largo de nuestra red. Entonces, lo que nos hace presentar es eso de que hemos pasado a puntos flotantes, que podemos representar millones y millones de números diferentes y reducirlo solo a ocho números, a ocho bits que diga que solo se pueden representar 256 valores. Entonces, pues la reducción es enorme y la razón principal de esto es lo que dije antes de valores de peso son los que se reducen y las activaciones dependiendo también del grado de complejidad que queramos reducir. Entonces, en conclusión, para cada peso o tensor que tengamos o funciones de activación que tengamos en nuestra red, vamos a intentar cuantizar o disminuir ese rango de precisión. Entonces, dentro de las metodologías de cuantización de manera también muy a alto nivel están las técnicas de post-training y las técnicas de cuantización a world training. Post-training es lo que se dice en inglés, bueno, en español, después del entrenamiento, posterior. Y cuantización a world training es un entrenamiento que tiene en mente durante el entrenamiento este tipo de cambio o de optimización. Entonces, yendo muy por encima, la cuantización lo que nos va a permitir es eso, nos va a reducir lo que dije, memoria, nos va a reducir también la complejidad de los pesos, funciones de activación y tal. Vamos a entrar primero a las funciones de post-training, que hay muchísimas, pero sí. Un momento, yo sí, perdona. Bueno, siempre recordaros que podéis tener alguna pregunta, digo, por esta parte, ¿vale? Y bueno, preguntan aquí, por decirlo, digo, en esta de sentido, que dice que lo interesante sería encontrar lo máximo, pregunta Lorenzo, lo máximo que podemos discretizar sin perder información. ¿Eso se puede automatizar o es mediante prueba o error? A ver, hay diferentes técnicas aquí. Bueno, luego, cuando abra el ejemplo, porque es que se ve mucho mejor en los notebooks, a la hora de hacer todo este tipo de tratamiento en post-training o a world training, para nosotros perder o estar seguros de la pérdida o lo que hemos tocado, están sacando bastantes módulos en TensorFlow que se llama el Eager Training, que nos permite hacer todo este tipo de cuantización, pero aparte, ver y hacer todo un debug de lo que está pasando dentro y perder lo máximo posible y darnos cuenta nosotros antes de que nos haga el resultado de qué está pasando dentro. No sé si responde a la pregunta, pero más o menos, dado también lo que te explican en los artículos o las librerías, más o menos en la gráfica, aquí en la tabla lo podemos ver. Son porcentajes que te dan ellos, dependiendo también de la arquitectura de red, lo que se puede reducir y hasta dónde podría llegar. Pero claramente podríamos nosotros también debuggear ese tipo de mecanismos, utilizando también en lo que te estaba comentando Eager Training y ver un poco más en detalle lo que está pasando en cada etapa o en cada época de nuestro entrenamiento. Continuando con, no sé si hay alguna otra pregunta, Rodri. No hay ninguna, ¿no? Vale. Bueno, en cuanto a post-training, la cuantización post-training, como podemos ver, es una técnica que optimiza y que puede reducir el tamaño del modelo y también nos permite, pues eso, como podemos ver allí, distintos tipos de hardware, en CPU, GPU, TPU, pero lo que hace este tipo de cuantización es justamente lo que hacemos es reducir o conseguir que se reduzca ese tipo de precisión, pero no tan eficiente como el hardware training. Lo que pasa aquí en el post-training es que, a ver cómo lo explico yo de manera fácil, lo que hace es que, vale, tenemos nuestra reentrenada y ya tenemos toda lo que es la foto de nuestra red, pero queremos nosotros reducirlo. En este caso, lo que vamos a hacer es también una conversión de manera inmediata, es decir, vamos a ir a cuantificar dinámicamente todas esas activaciones, funciones de activación y peso de rango de puntos flotantes a 8 bits. Entonces, aquí hay distintos tipos. Podemos reducir de 32, pero de puntos flotantes de 32 a 16 o directamente de 32 a 8. Depende de muchísimas técnicas como podemos ver aquí post-training quantization que podemos pasar de 16 a 8 o de 32 a 16, lo que sea. El dynamic range quantization lo que quiere hacer aquí es que, vale, nosotros lo convertimos en los pesos, pero aparte lo que quiero es que la salida también de esta red también sea en 8 bits porque muchas veces, vale, tenemos todo la cuantización, tenemos todo cuantizado, pero la salida, la entrada y la salida son en puntos flotantes. Entonces, aquí el paso sería el siguiente, la siguiente, el siguiente arborismo que sería el íntegro, el full post-training íntegro. Sería tanto la entrada como la salida y todas las operaciones que lleven o que se hayan ejecutado durante el entrenamiento se me pase o se me convierta a un número de 8 bits. Entonces, aquí, pues en la tabla lo que he querido es más o menos mostrar diferentes características de cada uno, pues hay algunos que no necesitan datos porque al final es tanjante, vamos a utilizar diferentes puntos de la red y vamos a reducirla y luego esta, el full integer es un paso previo a la que viene después que voy a explicar ahora que necesitan una ligera muestra porque al final también nos interesa durante un ligero entrenamiento que se haga cuando tengamos esto, ver cómo ha funcionado o ver cómo han quedado esos pesos que nos representen este tipo de cambios y que nosotros podamos ver que efectivamente eso está cambiando. entonces aquí vemos pues las categorías que sé que vamos a dejar por soportado y ahora viene pues para mí y para todo el mundo que todos los artículos que he estado leyendo yo y en charlas también de TensorFlow, este sería el más óptimo que sería otra técnica, no post-training sino durante el entrenamiento intentar que todo esto sea óptimo entonces la pregunta aquí es lo que lo que quiere llevar el Quantisys Award Training es eso de permitir también una mayor precisión que el post-training porque el enfoque es que tenemos que diseñar la red en este caso tenemos que pensar que vamos a cuantizar antes de nosotros diseñar la arquitectura esto se llama o lo que se o lo que se dice QDQ que sería Quantisers tenemos que crear nuestra red como podemos ver aquí en el ejemplo tenemos una red normal desarrollada en este caso pues la API de Keras por ejemplo y luego si nosotros antes de ponernos a entrenar si lo queremos sí o sí cuantizar pero de manera durante el entrenamiento tenemos que lo que se dice de un enfoque de hacerle ver o que salga este tipo de cuantización durante el entrenamiento entonces lo que se hace es modelar una serie de nodos fakes como pueden ver ahí que son estos aquí los que están en rojo nosotros como que le falseamos un poco la arquitectura y le decimos que vale en este nodo en estos steps de la red cuando se termine cada capa o cada proceso de convolución o de función de activación vamos a falsificar o falsear un poco a simular el efecto de cuantización de paso de punto flotante a 8 bits esto lo que hace es que nos ayuda a hacer todo el forward propagation es decir que la cuantificación se va a hacer también en paso hacia adelante vamos a conservar y a guardar en esos nodos esa cuantización de 8 bits y aparte el hour training nos permite también entrenar porque reduce o cambia de punto de entero a punto flotante con un backward propagation porque va hacia atrás entonces estos nodos se comportan como forward y backward y van cambiando de entero a float o de float a entero para también simular un poco lo que es la dinámica típica de una red neuronal entonces lo que vamos a conseguir con esto es que vamos a tener una simulación de lo que es cuantización durante el entrenamiento lo más parecido posible y únicamente por detallar un poco solo se puede en este caso poner o falsear los resultados de funciones de activación o de o de convoluciones en este caso porque está verificado de que no tampoco pasa mucho si le cambiamos precisión pero muchos pesares y también en los apartados y nos metemos también en los optimizadores se puede hacer en los optimizadores ahora mismo te aconsejan de que no te metas ahí porque los optimizadores son algoritmos que necesitan una serie de precisión bastante alta no tiene nada que ver con una simple convolución entonces pues la totalidad de la red nos cuantiza entonces pero bueno la intención es esa y como vemos en la tabla vamos el cambio es muy 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 ligero podemos ver aquí que esto es con puntos flotantes lo que es la precisión y haciendo todo este tipo de arquitectura dedicada a cuantizar vamos a tener un modelo ligero y rápido y a la vez no hemos perdido casi nada de precisión se han probado pues estos son probados con tefeliter que ahora explicaré la herramienta y modelos o arquitecturas que son específicas también para llevarlas a dispositivos móviles en este caso MobileNet o dispositivos IoT vale y los benchmark pues yo creo que es muy importante para aclarar todo este tipo de cosas que he contado ahora y verle y ver que de verdad funciona aquí también te lo ponen o te lo publican en muchísimas páginas de TensorFlow de que de verdad el pasar a optimizar este tipo de arquitecturas de Deep Learning es eficiente hace falta no en todos los casos pero si tu arquitectura de proyecto o tu escenario necesita de tiempo real o necesita de un proceso de inferencia bastante rápido pues la verdad que no se reduce casi nada a la precisión o a las métricas de cada red y aparte la latencia es vamos baja bastante y el tamaño que es súper importante también para comparar también los despliegues de este tipo de modelos que normalmente pues son de 500 megas 300 600 a vaya unos que son de gigas entonces si utilizamos o amplificamos estas mínimas reducciones en modelos que son bastante grandes podemos ver que se reduce un tres veces o dos veces el tamaño y la velocidad cualquier cosa igualmente estos resultados están en la en la página web de tanto de surfflow y que se pueden visualizar entonces al explicar todo esto vamos a únicamente quiero terminar un poco aquí no sé si hay alguna pregunta con respecto a los distintos tipos de algoritmos de distintos tipos de técnicas de optimización y tal y únicamente explicarse un apartado de vale me has comentado todo este tipo de algoritmos porque los necesito y por qué se están usando actualmente pero que utilizo yo para hacerlo pues actualmente hay casi hay bastante framework pero principalmente tensorflow ha creado uno que es el lite y tensorrt que es el de uno desarrollado un entorno para inferencias bueno acelerar inferencias que es tensorrt de nvidia entonces pero antes de esto me gustaría me gustaría bueno vamos a explicar las tecnologías pero vamos a luego vamos a entrar en detalle en un notebook para ver también cómo se codifica esto si es fácil o es tan complejo como se ve en las slides principalmente tensorflow voy a explicarlo muy brevemente tensorflow lo que hizo es proporcionar una herramienta para este tipo de optimizaciones hacer que los modelos sean más ligeros y que los móviles no sufran en los dispositivos IoT y lo que es eso es un framework basado en crear modelos para una solución ligera y que nos permite ejecutar este tipo de dispositivos pues con baja latencia que podamos aprovecharlos para clasificar regresiones o cualquier tipo de cosa que nosotros requeramos en cualquier cualquier dispositivo para no tener esos modelos en un servidor y ir y vuelta sabes no tener un endpoint ahí al que atacar sino que todo se produzca en tiempo real en los dispositivos entonces simplemente lo que ellos te han permitido es que tú te puedes entrenar tu modelo y simplemente hay un backend que es el de TFLite que te permite eso de hacer una conversión de ese modelo de TensorFlow que es complejo que tiene todo eso en punto flotante tú eliges el tipo de algoritmo o de tipo de optimización que he explicado anteriormente y él te genera un fichero con extensión TFLite para que tú puedas plegarlo pues en este caso la demostración o la arquitectura que ellos te plantean es para dispositivos móviles pero luego se expande muchísimo más con distintos tipos o dispositivos IoT y luego también brevemente Tenso RRT Tenso RRT es muy parecido a TFLite en cuanto a lo que es el enfoque lo que también ellos quieren aquí es que un framework que te ayude a optimizar y a desplegar todo este tipo de modelos pero específicamente lo que es la optimización es pensando en todos los dispositivos de NVIDIA en este caso GPU lo que hace aquí es más o menos utilizan también las mismas lógicas mismos tipos de optimización tampoco voy a repetir lo mismo y sigue el mismo patrón como vemos en las Lites entrenamos optimizamos en este caso en vez de TFLite utilizamos con tesor RT y desplegamos en cualquier dispositivo en este caso de NVIDIA pues este tipo de modelos que están optimizados y principalmente también NVIDIA pues te ofrece pues también toda la integración con CUDA paralización de programación en paralelo con las tarjetas gráficas para entrenar toda esta parte también de inferencia nos ayuda mucho a que estamos sacando el máximo provecho también al hardware que vamos a utilizar entonces también depende del entorno al que vayamos a desplegar y si tenemos NVIDIA o tenemos algo más común o una tarjeta gráfica que no tenga que ver con NVIDIA pues podemos tirar por TFLite o si queremos sacar el máximo provecho de tarjeta gráfica o los dispositivos que nos provee NVIDIA pues TENSOR RT es la mejor opción porque le podemos sacar mucho más provecho a sus servicios como puede ser también toda la parte de CUDA y todas las partes de computador en sus tarjetas gráficas también implicar aquí que todo este tipo de tecnologías se están utilizando pues en reconocimiento de sonido reconocimiento de reguaje natural streaming de vídeo todo tipo de imágenes todo este tipo de frameworks se están utilizando para este tipo de casos y que vuelvo a repetir el enfoque es conseguir que estos dispositivos se les saque mayor provecho a dispositivos IoT móviles para que se cumplan todos los requisitos de nuestros clientes o de proyectos en tiempo real vale y ahora ahora claro la cosa que han hecho estas dos empresas tanto NVIDIA como Google es vale tenemos los dos unos entornos que hacen lo mismo pero vamos a ver cómo podemos llevarlo también de una forma de una forma más fácil para que los desarrolladores tampoco debatan en qué framework van a elegir o vamos a ayudarnos entre ambos y vamos a generar vamos a hacer un merge y vamos a ver si podemos crear una librería que sea lo más lo más grande posible o que le ofrezca al usuario de una vez por todas todo este tipo de optimización en un solo framework entonces lo que se lo que se ha hecho tanto de Solflow como NVIDIA es utilizar o juntar este tipo de librería que se llama TFTRT que es la mezcla de TensorRT con TensorFlow y pues nos proveen las tecnologías y funciones para hacer todo este tipo de optimizaciones hay una cosa aquí que hay que aclarar que me pasó también al probarlo que no te permite tampoco todos los modelos de TensorFlow hacer este tipo de optimización a TensorRT a TensorRT pero TensorRT te exige únicamente el tipo nuevo de modelos que se almacena que es los 6 model o los Frozen Graph porque no podemos utilizar un simple modelo de Keras H5 o HDFS porque no te lo permite este FRT entonces pues eso es un detallito más o menos para el que quiera tocar esto que tienes que guardarlo con la nueva versión de la API de TensorFlow que es 6 model entonces TensorRT y lo preguntaréis y TensorRT ¿qué es lo que le favorece a TensorFlow? pues pues toda la parte de que TensorFlow vale tú puedes desplazarme un modelo de TFLite a un dispositivo de NVIDIA pero no le vamos a sacar el mismo provecho entonces lo que ha querido TensorFlow es juntar toda esa optimización que ha hecho TensorRT para sus dispositivos de NVIDIA y ayudarnos a nosotros a optimizar de manera específica ese grafo de red neuronal entonces aquí hay muchísima muchísima documentación sobre esto si buscáis TFTRT hay una explicación bastante grande de el porqué características librerías también en C++ no solo en Python optimización en diferentes dispositivos de 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 NVIDIA y bueno tampoco voy a entrar mucho en detalle aquí y me gustaría pasar ahora a a un notebook para nosotros entender también cómo hago esto no he visto nada de código pues sí me gustaría ver un poco cómo cómo se lleva a cabo todo este tipo de optimizaciones entonces lo que lo que he estado desarrollando no sé si a ver si carga esto si se ve el notebook Rodri yo creo que lo estoy viendo sí sí lo estoy viendo vale perfecto vale pues hay varias cosillas yo luego si no da tiempo obviamente voy a pasarle los slides del repositorio donde se ha hecho todo este tipo de desarrollos y comentarios van a tener todo explicado igualmente la documentación de TensorFlow y de tensor RTE lo tienen aún más explicado pero bueno para nosotros ver también un poco a grosso modo cómo sería pues la utilización de estos cálculos optimizaciones necesitamos primeramente para este tipo muchísimas veces disponibilidad de GPU entonces en mi dispositivo yo tengo en el caso integrado la GPU importamos y nada no tampoco voy a tener mucho en detalle pero principalmente lo que se va a hacer en este notebook es utilizar bueno vamos a utilizar el fashion MNIS que es un dataset que es bastante común para hacer este tipo de pruebas rápidas y lo que vamos a utilizar es este conjunto de datos de fashion MNIS para nosotros también ver de manera rápida cómo funcionan este tipo de optimizaciones que he explicado entonces ejecutando este notebook lo que vamos a ver es pues un pequeño entrenamiento les he querido pues poner también o publicar otro tipo de entrenamiento que se está utilizando que lo comenté antes que es el Iger el Iger lo que hace lo explican aquí y bueno lo explico aquí y en TensorFlow lo explican de manera más detallada pero principalmente lo que se hace se ve un poco más locura pero principalmente lo que nos permite es ver en detalle cómo se está tratando en cada época y sacarle más chicha a las métricas tanto de pérdida como también de predicción en cada etapa entre otras muchas cosas entonces más o menos se ha querido enfocar esto para que también vea un poco cómo se podría depurar un poco más no solo un simple fit sino que estamos depurando también con el gradiente pues con la función de TIF gradient pues este tipo de entrenamiento una vez que hemos entrenado hacemos las pequeñas inferencias vemos que el modelo bueno almacenamos primer modelo predecimos mostramos que bastante bien que una buena curra así recall y tal pero ahora viene lo bueno entonces donde insertamos nosotros TFLite aquí tenemos nuestro modelo de TensorFlow en este caso lo tenemos lo hemos convertido en H5 y que es un modelo de Keras hemos utilizado el lápiz también de Keras integrada en TensorFlow y lo que hacemos es vale vamos a cargar ese modelo que hemos guardado del entrenamiento anterior y vamos a utilizar a partir de ahora el backend de TFLite ya no vamos a utilizar TensorFlow como tal sino vamos a utilizar TensorFlow Lite cargamos el modelo y ahora ya estamos dentro del backend o lo que es el backend de TFLite TFLite nos proporciona muchísimos tipos de funciones que ahora voy a ir explicando poco a poco y lo que vamos a hacer ahora pues vamos a crearnos y vamos a guardar este modelo que lo hemos convertido hemos hecho la conversión o lo hemos adaptado o lo hemos cargado para que TFLite el backend lo lea bien y el primero es por ejemplo lo que expliqué yo el post training vamos a pasar de 32 bits vamos a intentar pasarlo a flow a 16 por ejemplo no vamos a hacer da lo bruto vamos a pasar de 32 a 16 no vamos a ir directamente a 8 entonces lo que te ofrece TFLite es vale ya tú me has cargado tu modelo que lo has entrenado aunque eras y simplemente pues ellos tienen una serie de flags una serie de de variables que te especifican pues también por donde quieres por donde quieres tocar al modelo que quieres hacer al modelo de forma genérica quieres ir capa a capa entonces pues de esta forma de manera genérica vamos a coger que el convertidor únicamente me coja por el efecto el optimizador o el conversor que tenga por efecto TFLite y luego le especificamos que el valor por defecto lo que yo quiero hacer en este tipo de conversión es de punto flotante 16 le ponemos el del target en este caso de 16 entonces aquí lo que vamos a cargar es este modelo de TFLite que hemos entrenado lo hemos pasado TFLite le hemos asignado este tipo de parámetros que nos también están explicados en la librería y lo que vamos a hacer es guardarlo y simplemente ya ha hecho la conversión ha cuadrado también que la arquitectura no ha dado error porque en realidad si nos fijamos no tiene tampoco bastante complejidad la arquitectura no tiene casi nada y todo ese tipo de procesos pues sí sí funcionan con este tipo de conversión entonces lo que lo interesante aquí es que hemos pasado de un modelo que ha empezado pues 319.280 bytes que en este caso hemos pasado a FLOAD 16 ya hemos visto de que hemos reducido los bytes de 319.000 a 160.000 aquí ya hemos visto de que se ha reducido el tamaño se ha reducido también lo que es este claro ejemplo de tamaño pero también tenemos que pensar de que se ha reducido la complejidad de cálculo de esta red que es tan sencilla en este caso por el cálculo de estas tres capas de aquí las dos capas densas y el flatten entonces lo que queremos de ver aquí es eso se ha reducido perfecto vamos a hacer una prueba vemos que no pasa nada aquí la prueba pues no le sonará mucho porque esto es ya del backend de Teflite entonces vamos a utilizar pues como se haría una diferencia con Teflite que sería generarnos nuestro intérprete cargamos el modelo que ya hemos puesto con este tipo de conversión esto sería todo reorganizar todo lo que es el intérprete para este tipo de 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 conversión entonces cogemos el normal lo que sería el Teflite pues normal el Teflite normal y el Teflite que hemos puesto pues a punto flotante 16 hacemos la predicción vemos que tampoco pasa nada y vemos que también pues en realidad en este caso la precisión pues no ha aumentado pero hemos reducido y tampoco hemos visto que haya se haya reducido mucho utilizando post training una cuantización post training entonces en algunos casos este ejemplo es muy sencillo pero en algunos casos si se podría haber reflejado un poquito en el cuando hemos reducido la precisión un poquito a lo mejor lo que es la medida pero en este caso es muy sencillo y la verdad que no se puede no se ha reducido tampoco una barbaridad o los cálculos que se hacen tampoco son importantes el siguiente post training dynamic range que principalmente lo que hace esto diferente del post training de 16 porque lo que hemos hecho es bajar únicamente la precisión pero el dynamic range lo que nos permite que está mucho mejor explicado en lo que es la documentación también de TessorFlow lo que nos hace ver es que vale vamos a reducir toda la parte de cálculo pero también lo que quiero yo es que mañana también las funciones de activación no solo los pesos también quiero que todo se pase de 16 bits a 8 bits y que sea dinámico no quiero que tampoco sea tan brusco como venga pásamelo de 32 a 8 sino que también quiero que la cuantización toque funciones de activación y pesos entonces al final pues va a ser lo mismo que cogemos el modelo inicial lo convertimos en este caso el por defecto si no le señalamos nada en este caso le hemos puesto aquí de 16 en este caso aquí te lo va a bajar a entero 8 por defecto y vamos a ver vamos a hacer la diferencia y tal y vamos a ver que de verdad aquí ha bajado pues mira aquí subió algo pero lo normal es lo normal aquí es que no tampoco afecte tanto en realidad estamos haciendo una bajada de precisión tanto de funcional de activación y de peso pero es una red muy muy simple si lo probamos a lo mejor una red una arquitectura de detección de objetos que son mucho mucho más robustas pues la precisión bajará y la curva así o las métricas bajarán bastante porque al final lo que estamos haciendo es reducción pues de casi todos los cálculos de nuestra red y no le hemos especificado tampoco en qué lawyers o qué capas queremos hacerlo estamos haciendo todo en todo el modelo en el completo y ahora venimos por la parte yo creo que post training la mejor las otras la verdad que no son bastante usuales hacerlas pero el que más tiene a cuento aquí es hacerla que pasemos también a hacer un full integer no nos vale tampoco hacerlo de manera dinámica y que se quede solo para procesos de inferencia sino que también yo quiero que esos pesos se queden guardados de alguna manera en lo que es los pesos de la red entonces aquí lo que hacemos es optimizar también por tamaño esto es un flag que te da también tesor flow este felite y aquí lo que vamos a necesitar es cómo quiero cómo guardo yo esos valores de entero y los actualizo en la red para que se queden como valores enteros sin hacer esa simulación que hemos hecho antes de de manera directa entonces necesitamos aquí datos necesitamos hacer una primera conversión una primera introducción de datos para que esos pesos o esas capas que hemos modificado a 8 bits pues se queden registradas al pasarle una serie de imágenes con un conjunto muy reducido en estos conjuntos de datos entonces lo que hemos hecho hasta aquí es vale hemos tenido una cuantización pero de manera fija ya no sólo en proceso de diferencias sino de manera fija en nuestra red y esto nos va a servir también para pasar a la siguiente fase de vamos a intentar que sea lo más óptimo posible para reducirlo también no sólo a 160 como vemos aquí bueno aquí hay que comentar también dynamic range lo hemos reducido a 84.000 hemos bajado de 160.000 a 84.000 y de dynamic range utilizando el full ínteger bajamos 81 entonces poco a poco vamos a ir reduciendo y afinando un poco más el tiro ya no vamos a ir tan a lo brutos sino vamos afinando y poniendo que esos valores enteros o esa cuantización sea lo más precisa posible en todas las partes de nuestra red igualmente el notebook va a estar publicado y le podéis meter un ojo con más detalles y luego pues nada hacemos una prueba también con esto y aquí vemos que aquí sí pues mira se ha bajado un poquito lo que es la precisión es muy raro también esta arquitectura es muy sencilla verlo pero por lo menos al hacer este tipo de ejemplo me ha pasado eso de que se ha reducido pues poquitísimo de 85 38 85 36 muy poquito pero vemos que hay algo que ha pasado algo vemos que de verdad se ha optimizado aún más la red también la hemos guardado a que esas capas intermedias o esas capas de cálculo de pesos y futa activación se hayan entrenado con un nuevo conjunto de datos y guarden esos cambios a entero 8 y aparte hemos convertido lo hemos convertido a que sea pues de manera rápida a entero flota a punto a entero fijo y ahora viene por lo menos el mejor de los casos que sería el Quantization War Training que es entrenar y que esté mirando todo este tipo de cosas para no hacerlo nosotros después del entrenamiento todo lo que acabo de comentar sino que durante el entrenamiento nosotros definamos qué capas o qué se va a cuantizar en nuestra red que para esto había que utilizar el paquete de Model Optimization esto es aparte de TensorFlow tú te puedes instalar de TensorFlow pero no está este paquete y vamos a utilizar por la parte de quieras de Quantization Model entonces lo que nosotros cogemos es el modelo inicial y le decimos vale vamos a pasarlo o que me lo lea el constructor de esta clase de Quantization Model y con esto ya vemos que hay algunas cosas que no cuadran hay algunas cosas que no le no le molan en realidad son cosas de configuraciones a lo mejor nos exige que pongamos algo más pero una vez que lo tengamos cargado como un modelo que se va a cuantizar tenemos que compilarlo y tenemos que compilar el modelo inicial para también ver las diferencias aquí podemos ver el modelo cuantizado que hemos hecho la parte de de conversión no hemos hecho todavía nada sino lo hemos adaptado y hemos cambiado o reemplazado los valores por defecto que tenemos de las capas normales o predeterminadas de Keras y las hemos puesto con el flag de Quantize es un wrapper que hay por encima de que nos dice y le va a avisar al entrenamiento que se va a cuantizar esta capa esta capa y esta capa nosotros podemos decidir que queremos que se cuantice entonces pues esto sería el modelo normal y si queremos entrenar cuantizando sería pues utilizar esta librería y también definir que queremos que se cuantice durante el entrenamiento en este caso pues queremos que se entrenen a full de manera rápida pues lo mismo esto es diferente al entrenamiento que hice antes vamos a hacerlo rápido esto no es un eager training sino es un fit que es otra manera de hacerlo creo que es el más común y que aquí no tenemos mucha información tenemos información pero no podemos entrar en detalles ni de bugear entonces vamos a coger el entrenamiento que hemos hecho el modelo que hemos cuantizado vamos a pasarle una serie de pruebas y entrenarlo las mismas épocas que hemos hecho con el modelo de Keras al principio de Fashion MN East le pasamos el mismo conjunto de datos hacemos el mismo número de época lo validamos y tal y vemos que aquí tenemos un 0.89 y la precisión ha aumentado decimos el baseline que sería el de Surfflow normal un 0.85.38 y cuantizado estas capas poniéndolo a este tipo de optimización también aparte de optimizar a cuadrado que no es lo normal que a cuadrado también que aumenta aumentando en este caso disminuyendo la precisión hemos conseguido también que el precio de diferencia pues aumenta en este caso y ahora pues nada hemos visto que el entrenamiento con cuantizando pues ha dado también valores buenos y totalmente diferentes a lo que nos esperamos que sería reducir un poco lo que es las métricas y cuando tengamos ya el entrenamiento de ese modelo porque necesita datos ahora sí podemos ver cómo se comporta vamos a ver la persistencia de cuánto acura así en este caso hemos pasado a tefelite hemos entrenado el modelo vamos a renovar vamos a rebobinar hemos entrado al modelo hemos cambiado las capas a cuantizar hemos entrenado el cuantizado para ver cómo se comporta pero el cuantizado en realidad hemos entrenado sin tefelite hemos entrenado hemos cuantizado con tesor flow normal hemos visto que sale resultados buenos vamos a llevarlo a tefelite que sería la conversión con el tefelite backend vamos a coger el cuantizado esto tiene bastante lío pero bueno lo podéis tocar más entretenidamente y cuando hemos pasado a tefelite a tefelite vamos a observar lo hemos cuantizado con tensor flow normal y hemos cuantizado también vamos a hacer vamos a hacer también con tefelite pasándose el modelo cuantizado y vemos que no pierde casi nada hemos perdido poquísimo de un modelo cuantizado con tefelite y un modelo cuantizado con tefelite entonces aquí vemos porque tefelite nos ha dado y nos ha aportado esa optimización también de tamaño y aparte no nos ha reducido tampoco la precisión de ese modelo cuantizado y aquí vemos también pues el tamaño aquí la prueba principal es esa se ha reducido por 4 los megas del modelo principal en flow a cuantizado que es 0,08 hemos pasado a 0,30 a 0,08 si lo queremos ver más en detalle esto aquí está la prueba que por ejemplo aquí lo vemos modelos de tefelite normal 312 dynamic want 83 post training 80 cuando hemos hecho el punto falta de 16 a 158 y el que hemos hecho entero 8 es un 80 entonces al final pues hemos reducido 312 a 80 si le amplificamos un modelo que pese 200 megas 500 megas 1 giga pues la diferencia va a ser bastante bastante grande comparado con esto que es casi despreciable pero bueno la idea sería esa tenéis ejemplos pues vamos a de manera muy rápida también tenéis ejemplos yo creo que no va a dar tiempo de todo pero tenéis un ejemplo en el repositorio que lo va a pasar luego un ejemplo con tensor rt que también se explica lo mismo pero utilizando toda la parte de tensor rt con un conjunto de datos de la malaria que también tenéis publicado el escrito de entrenamiento y bueno vuelvo corriendo ya para para las slides para terminar yo creo que me pasa un poquito del tiempo y nada a ver si puedo a ver a ver voy a compartir bueno ya para lo que vale esto de aquí lo pasamos aquí vale tensor rt hemos visto como se utiliza tensor flow lite tensor rt yo creo que no va a dar tiempo pero vas a tener el notebook y al final es lo mismo la misma lógica lo único que utilizando la librería de tensor rt y una lo que dije antes no vamos a poder utilizar modelos simplemente de kera sino modelos que se hayan ejecutado con un entrenamiento tensor flow puro y duro entonces pasando las slides lo último apartado ya del café virtual o la pequeña sesión esta es la idea esa vale tenemos nuestro modelo optimizado que aceleradores hay hoy en día que comenté al principio que también nos aumenta todo este tipo de optimización o sea hemos optimizado el modelo pero vamos a conseguir aún más no vamos a parar en este aspecto entonces tenemos pues tres diferentes tipos de aceleradores en el anterior café virtual en mis compañeros habló de la envida json nano y que utiliza también o está optimizado también para la librería tensor rt obviamente y que envida json nano simplemente lo que hace es que también viene con un kit y que es una computación que también te permite ejecutar redes neuronales en paralelo inferencia paralelo para la calcificación de imágenes detección de objetos segmentación todo este tipo de cosas en un simple dispositivo como que ves en la imagen tampoco tiene mucha historia es un dispositivo bastante potente tiene también integrado para que le puedas insertar microSD y tiene también hay dos cosillas que me gustaría destacar este dispositivo de envidia es que tenemos el envidia jetpack el SDK que es una familia de productos de envidia que lo que hace es que y nos ayudan mucho más en detalle aparte de optimizar los ateseros rt de reducir la complejidad y el esfuerzo para los desarrolladores para desarrollar con este tipo en este caso de jetson nano y otra cosilla más para la jetson nano es que lo que se está haciendo hoy en día para completar aún más el ciclo es utilizar la librería en este caso para vídeos e imágenes que se llama DeepStream el SDK de DeepStream que pertenece a a toda la familia de de cómo se llama esto de no me acuerdo ahora del SDK de envidia que se llama Metropolis que son todos aquellos SDK de envidia que te permiten hacer todo este tipo de diferencias o de optimización de diferencias o de streaming en tiempo real el envidia metropolis pues está el jetpack está el DeepStream hay bastantes tipos de SDK y lo que nos ayuda es esto de vamos a construir proyectos en to end haciendo todo este tipo de optimización de nuestros modelos pero aparte sacando el máximo provecho a la transformación en tiempo real de esas inferencias en imágenes y vídeos para convertirlos en insights y podemos consumirlos en cualquier aplicación pasando a la segunda que sería la parte de la coral esta parte es de Google es una placa que una microprocesador que un microcontrolador que ha hecho Google desde hace bastantes meses bueno meses desde años desde mayo de 2016 que se presentó en el Google IOS ya se venía se venía desarrollando tecnología de TPU que la TPU en realidad es un runtime es como una placa una placa madre que te embebe todo ese tipo de cómputo o de lógica en hardware específica para correr todo tipo de procesos de Machine Learning y Deep Learning lo que hace esto es que pues las inferencias van a ir mucho mejor van a estar el hardware específico más optimizado para este tipo de cálculos etcétera entonces pues este tipo de tecnología ya existía y ahora estos últimos años se ha implementado para hacer dispositivos IoT que hagan que la inferencia sea muchísimo más rápida aún así optimizándola porque este tipo de dispositivo hay que destacar que la TPU la TPU te exige primeramente utilizar Pensofront Lite no te permite que tú le inyectes otro tipo de modelo y aparte cuando tengamos el modelo TF Lite tenemos que compilarlo que esto ya sería pues indagar en otra charla o otra sesión hacer todo el proceso de optimización para este para este tipo de microcontrolador entonces pues la inferencia va a ser mucho mejor mucho más rápida y va a ser brutal la Raspberry pues lo mismo la Raspberry también se ha utilizado muchísimo como acople a por ejemplo a los Neural Stick que puede ser el de Intel y también Google Coral ha sacado un USB Accelerator que también se puede utilizar con el cómputo de la Raspberry y aparte es mucho más económica que la NVIDIA y la Coral pero estas dos están más específicas para ya te vienen de fábrica específicas para este tipo de cálculo e inferencia y para que vamos de forma rápida la diferencia que hay entre pues vale nosotros optimizamos con TESOR for Lite pero si lo dejamos aquí y no optimizamos a TPU o no optimizamos tampoco al cómputo que nos puede generar Jetson Nano con NVIDIA pues nos quedamos en una inferencia que va o menos la generación de predicciones es bastante rápida pero no tan rápida como esto que aquí no vemos que haya cambiado nada sino casi fija y aquí también que los marcos o lo que es la predicción es de cada clase es casi instantánea y la latencia como comentaba yo antes es muchísimo más rápida que si dejamos el modelo tal cual convertido a TESOR for Lite para correrlo a un dispositivo IoT si lo dejamos en TESOR for Lite va a funcionar como podemos ver aquí pero si lo optimizamos a TPU vamos a tener esta opción y si lo optimizamos a la VIA y exonano en este caso con la tecnología TENSOR RT vamos a tener unos pedazos de ediciones bastante flipantes en este aspecto en cuanto a latencia velocidad y disminución de tamaño que son súper ligeros y nada únicamente puedo ir cerrando yo creo que va a haber un montonazo de dudas y por ahí cerrando un poco en esta sesión lo que habéis visto para hacer un pequeño summary es habéis visto sus fundamentos de por qué existe este tipo de optimizaciones cuál es el estado del arte de los frameworks qué frameworks hay hoy en día si están en constante de cambio actualización si están en constante de cambio casi todos los meses hay una publicación y ejemplos de ejecución por ejemplo me ha dado tiempo del DTF Lite pero vas a tener el de TensorRT qué aceleradores hay disponibles y ahora el siguiente paso que obviamente en esta sesión pues no da tiempo porque no por el tiempo no es imposible explicar cómo se desplegaría este tipo de modelos o en estos dispositivos IoT y que nada únicamente anotaros lo que habéis visto y más o menos el que quiera seguir indagando pues lo único que se ha quedado aquí es la parte de despliegue el contenido del Virtual Coffee que he estado viendo y que he estado hablando y comentando y también en el notebook que brevemente les he explicado lo podéis encontrar perfectamente en el repositorio que hay aquí el repositorio de GitHub mío y que aquí tenéis pues tanto el TRT el entrenamiento para ese modelo TRT las optimizaciones de TF Lite tenéis también para compilar la TPU tenéis todo lo que he comentado de manera explicada en notebooks y entonces pues no creo que no va a haber problema y la parte luego también un pequeño artículo que se ha publicado que he publicado la semana pasada sobre este tema y el que quiera también pues echarle un ojo pues no solo a las slides sino a algo que está escrito y que lo puedes volver a ver de manera más visual en una web pues entréis a este link y podéis también ver pues todas las cosillas que he comentado también de algoritmos el por qué la importancia de este tipo de optimizaciones etcétera y nada más pues únicamente agradecer también de nuevo a Plain Concept y a todos ustedes en el público y que nada sé que es un poco un poco difícil entender todo esto así de sopetón pero pero yo creo que con los repositorios y el artículo y todo lo que también tenéis dos publicaciones y demostraciones de TensorFlow y NVIDIA en sus respectivos repositorios yo creo que no va a haber mucho problema igualmente ahí tenéis el Twitter mío para cualquier duda o lo que sea si queréis estar en contacto o pedirme más cosas información y él también el Twitter de Plain Concept por cualquier motivo o lo que sea queréis contratar con la empresa directamente y poco más hasta aquí he llegado y de verdad que muchas gracias por asistir cualquier pregunta o lo que sea la verdad es que si tenéis cualquier preguntilla la podemos tener disponible el chat y si no pues agradeceros mucho mucho a todos vuestra participación y si tenéis cualquier duda pues ponéis en contacto con Alexander que me ha encantado de contestar ola el otro El otro el otro ¡Gracias!